¿Qué significa este galardón, este mérito al altruismo? Es un honor, un alto honor el pisar este espacio en donde lo han, quien me ha antecedido en este evento, han sido gente que se dedica a hacer laboral turista de tiempo completo con su fundación y yo dije bueno pues yo creo que desde mi espacio yo creo que también lo podemos hacer. Me siento muy agradecida pero también hice mención que agradecimientos a tanta gente que me ha acompañado en este caminar en estos 40 años que tengo en Sinaloa. Ya lo mencionaba al señor gobernador, don Antonio Toledo Corro, a la señora Balbina Herrera de Medrano, a la señora Leti Coppel, al Club de Leones, al Rotario Oriente, al mismo licenciado Higuera porque él ha hecho posible que yo pueda apoyar a la gente con silla de ruedas, con ocuparse del sector educativo. En mi nivel de preescolar siempre hemos tenido ese apoyo por parte del gobierno municipal. Entonces este es un momento mágico en el que uno no espera un reconocimiento. Cuando las cosas se hacen por convicción, cuando se hacen de corazón, yo creo que eso es lo que realmente es importante. Esto es un mérito que se instauró para reconocer a la labor de la mujer que ha aportado de alguna forma y yo creo que en ese punto creo que sí ha aportado. Porque cuando yo fui educadora hace 40 años, el ver a mis alumnos hechos formados, unos profesionistas, doctores, ingenieros, arquitectos, biólogos, náuticos, de todos, en todos los espacios me los he encontrado. Que trabajan en la PGR, que trabajan en la polimédica, un angiólogo que se llama Guillermo, que le mando un saludo, Alicia Quevedo que trabaja en la PGR. Mucha gente, mucha gente que he tenido la oportunidad de aportar mi granito de arena y hoy verlos hechos unos ciudadanos de bien, profesionistas. Yo creo que es cuando uno dice, todo ha valido la pena. Gracias.